Y seguimos avanzando en este mes de febrero, y el Señor nos regala hoy el Evangelio de San Marcos, capítulo séptimo, de los versículos 1 a 13. En aquel tiempo, se acercó a Jesús un grupo de fariseos con algunos escribas de Jerusalén, y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse ante las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de los mayores. Según eso, los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús, ¿Por qué comen tus discípulos con manos impuras y no siguen la tradición de los mayores? Él les contestó, Bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, como está escrito, Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a la tradición de los hombres. Y añadió, Anulan el mandamiento de Dios por mantener su tradición. Moisés dijo, En cambio, ustedes dicen, Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Mira, hay mucha gente que se opone a la publicación, por ejemplo, del catecismo, o la opinión de libros de teología, ¿no? Porque dicen, es alterar la palabra de Dios, es que la palabra de por sí basta, es que, ¿no? Y entonces denigran y dicen que esos son libros que realmente no son válidos, que son libros que deben hacerse a un lado. Pero resulta que Jesús viene a decirnos algo que viene a apoyar aquello. ¿Por qué? Porque el Señor dice, ante todo la palabra de Dios, y es la palabra de Dios la que nos debe guiar, pero no se trata por caprichos humanos. Por eso dice, hay unos que arreglan los mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre. Y dice él, pero resulta que, pues, si uno le dice a sus padres algo, una palabra, o les quita unos dientes, vale, pues, si es por otra causa, eso no es tan grave. Y dice Jesús, cambian la palabra de Dios por opiniones humanas. Pues el catecismo y la teología son palabras humanas, sí, pero que son explicación del Evangelio. No me olvido nunca de Monseñor Augusto Trujillo, este gran predicador colombiano de las siete palabras, que decía en alguna de sus intervenciones, decía, el cristiano debe entrar todos los días con dos libros en sus manos, dos libros que le deben guiar, la Biblia y el catecismo. La Biblia que le da la palabra de Dios fresca y viva, el catecismo que se la aplica al mundo de hoy. Y luego ponerle el corazón para vivir, entonces, la palabra y el catecismo en las gestas de cada día. Que entonces cada día amemos más la palabra de Dios y vivamos más su Evangelio. Nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.